hola a todos soy leonardo y en el vídeo de hoy vamos a enfrentarnos a una falla interesante en un huawei p30 pro que se reinicia constantemente cada 6 segundos el cliente nos explicó que todo eso sucedió después de reemplazar la pantalla acompáñame en este proceso de reparación y aprendan cómo solucionar este problema empecemos paso 1 desmontaje rápido del teléfono vamos a saltarnos el proceso de desmontaje pero si necesitan ayuda con eso pueden encontrar vídeos detallados en nuestro canal de youtube en resumen para desmontar el huawei p30 pro hay que quitar la tapa trasera aplicando 90 grados celsius retirar los tornillos de la carcasa intermedia y quitar la antena nfc paso 2 desconectar la batería a llegar a la placa base lo primero que debemos hacer es desconectar el conector de la batería para evitar posibles cortocircuitos esto es fundamental en cualquier reparación electrónica paso 3 desconectar los cables coaxiales a continuación desconectamos los dos cables coaxiales levantando la parte metálica con cuidado para no dañar los paso 4 retiramos la placa base después de levantar los conectores podemos retirar la placa base del teléfono paso 5 inspección visual bajo microscopio una vez que la placa base está fuera la examinamos con un microscopio la inspección visual es el paso más importante para solucionar cualquier avería en este caso notamos que falta cinco componentes smd en total que parecen haber sido arrancados accidentalmente durante el proceso de desconexión de los conectores justo por encima del conector de la batería falta uno o dos componentes más hay que ver alguna diagrama e identificar estos componentes aquí al final falta otro componente entonces en total nos faltan cinco componentes se nota que con alguna espátula a la hora de desconectar los conectores han arrancado estos componentes smd quédate en el vídeo para ver el precio de la reparación paso 6 identificar los componentes faltantes tras analizar la placa base determinamos que faltan tres condensadores y dos resistencias para que el dispositivo arranque primero hay que colocar las dos resistencias si no sabes la función de cada componente no te preocupes ahora mismo si estamos publicando 30 clases teóricas en la prestaña comunidad analizando los componentes de una placa base sólo tienes que entrar en la página principal de nuestro canal de youtube y pinchar en la prestaña comunidad incluso puedes descargar todo el contenido de forma gratuita y guardarlo en tu ordenador paso 7 reciclar componentes de otras placas vamos a reciclar dos resistencias de otra placa que tenemos en el taller recordar nunca hay que tirar las placas rotas con un poco de experiencia podemos reciclar componentes y dar solución a muchos dispositivos estos componentes pueden funcionar sin problema más de una década no pasa lo mismo con el pm y el fp mic que se suele dañar después de un par de años en menos de tres segundos puedo tener en la mano una resistencia para colocarla en la placa si te está gustando el vídeo y quieres ver más reparaciones y tutoriales no dudes en suscribirte a nuestro canal de youtube y darle un fuerte like al vídeo gracias a partir de ahora con cada vídeo os traigo algún producto con miles y miles de ventas en los últimos 30 días no puedes perderte este increíble destornillador que ha sido el favorito de miles de personas superando las 9 mil ventas en tan solo 30 días y más de 30 mil unidades vendidas en total elige entre las dos opciones la versión con 25 puntas o el set completo de 63 puntas para aquellos que necesitan reparar cualquier cosa sea cual sea tu elección la calidad y durabilidad de este destornillador te dejarán sin palabras está disponible a nivel mundial no importa donde estés ese increíble producto puede ser tuyo con tan solo un clic visita en el enlace de la descripción del vídeo para hacer tu compra de manera rápida y segura esto no es todo aprovecha el increíble descuento del 76 por ciento que ha impulsado este fenómeno de ventas no pierdas la oportunidad estad atentos a los próximos vídeos te traeremos los mejores cargadores los adhesivos más vendidos en el mercado y productos que puedes vender en tu tienda para obtener grandes beneficios innovar y seguir la tendencia es la clave del éxito recuerda si un producto ha superado las 30 mil ventas es por una excelente razón adquiere el tuyo hoy mismo vamos a seguir con nuestro vídeo paso 8 soldar la resistencia y reparar la pista rota ahora soldamos la resistencia en la placa del teléfono sin embargo nos encontramos con un problema la pista está rota para solucionarlo aplicamos flux estaño en pasta y utilizamos un cable fino de cobre para hacer un puente entre la pista del conector y justo debajo de la resistencia luego intentamos soldar la resistencia por encima con cuidado de no dañar el conector fpc de plástico con un poco de experiencia se puede hacer sin problemas una vez soldado hay que cortarlo utilizando la hoja del bisturí número 11 si no tienes este bisturí de precisión te lo pongo también en la descripción del vídeo son herramientas básicas y muy necesarias en nuestro taller poquito a poco vamos a invertir más tiempo a la hora de editar los vídeos así que no me olvide el like recordar que perteneces a una de las más grandes comunidades de youtube donde compartimos muchas reparaciones de nuestro taller sigue apoyando nuestro canal gracias paso 9 colocar la segunda resistencia aplicamos un poco de estaño en pasta y colocamos la segunda resistencia en su lugar paso 10 soldar la segunda resistencia con la ayuda de una estación de aire aplicamos 350 grados celsius y bajamos el flujo de aire a la al mínimo en mi caso al 15 por ciento dependiendo de cada estación y la temperatura del taller el flujo y los grados celsius pueden variar si eres principiante es recomendable practicar en placas rotas antes de trabajar en dispositivos funcionales la verdad que tienes que invertir algo de tiempo en tu formación para lograr grandes éxitos gracias a youtube tienes todo de forma gratuita paso 11 comprobar la reparación y limpiar la soldadura una vez soldada la segunda resistencia la soldadura debería verse brillante antes de limpiar la zona preferimos comprobar que el dispositivo funciona correctamente y no perder más tiempo con el vídeo paso 12 montar el dispositivo y cargar la batería vamos a montar el dispositivo en cámara rápida parece que el móvil se ha quedado sin batería en la fuente tiene un consumo de 0.5 amperios dejamos el teléfono cargando un rato aquí te voy a dejar el precio de la reparación para un dispositivo de gama alta cobramos alrededor de 100 euros dependiendo de los fallos que lleva paso 13 verificar el funcionamiento y terminar la reparación una vez que el dispositivo ha cargado lo suficiente comprobamos que funciona perfectamente solo nos queda colocar los condensadores faltantes y hacer una pequeña limpieza en la zona de trabajo conclusión final en este vídeo hemos solucionado un problema de reinicio constante en un huawei p30 pro que ocurrió después de un reemplazo de pantalla al identificar y reemplazar los componentes faltantes logramos reparar el dispositivo y devolverlo a su funcionamiento normal yo soy leonardo este fue el vídeo de hoy nos vemos en el próximo saludos 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 ¡Gracias!